Bien, los lugares donde habrían tenido relaciones con los menores, lo que lo complica a Coraza es la cantidad, y fíjense que estamos siendo muy cautelosos, la cantidad de información que se está filtrando. Por eso yo digo, van a tener que salir a hablar. Las escuchas. Las escuchas, ya tenemos las escuchas, se los quiero contar. Dale, decime. Lugares en donde violaban, a ver, digo violar para que se entienda, abuso sexual con acceso carnal a menores de edad, generalmente a hombres. Por más que presten consentimiento, es lo que vos decís. No hay consentimiento. A niños masculinos. No hay consentimiento. Abuso sexual, nos llamamos. Autos, autos particulares que estacionaban en diferentes esquinas de la ciudad de Buenos Aires, dentro de los autos. Bien, esta es la camioneta de Coraza. Esta es la camioneta de Coraza, que probablemente porque, o sea, no en vano la filmaron, esto que estamos mostrando, test del operativo, en esta camioneta pudo haber cometido algún tipo de... ADN. De situación, ¿no? Bueno, puede ser que la perita... Va a ser sometida a pericia. Claro. Ese es uno de los lugares. Sí. Número dos. Una quinta en Castelar, que por supuesto ya se debe estar averiguando de quién es. Si era del cabecilla de la banda, Angelotti, porque ya sabemos que los traían también a una casa en General Rodríguez. Esta es una quinta situada en Castelar. Lo llevaban ahí a pasar la noche a estos menores de edad. Albergues transitorios del conurbano de la provincia de Buenos Aires y casas particulares de cada uno de los consumidores de la provincia de Buenos Aires. Es una figura, en su momento cuando ganó Gran Hermano, créanme que a este Gran Hermano les causa impresión por el furor. Obviamente que este Gran Hermano tiene la expansión de las redes, Rochi. Pero créeme, vos eras muy chiquita. El Gran Hermano 1, Valeria, vos por ahí te acordás. Sí. Fue una bomba. 50, 60, 70 puntos de rating. Sí, rompió un rating. Rompió todo. Por eso que un pibe, indudablemente, se ponga a semejante crimen, porque es atroz de lo que se lo está acusando a Coraza, es tremendo. Es tremendo. Si no es verdad, le va a costar mucho volver de esto. Porque, honestamente, a ver, por eso yo no quiero adjetivar de más, pero lamentablemente la información que le va llegando a Rochi y que nos va llegando es muy, muy, muy fuerte. Vale, querés decir algo. Sí, no, que digo que una cosa es la prostitución, ¿no? Como ella decía, prostitución. O sea, una cosa es que él tenga ese morbo de pagar a alguien. Igual, claro, no diciéndole el tema de los menores, ¿no? Pero digo, esto con el agravante que es una trata de blanca directamente, ¿no? O sea, porque son chiquitos privados de su libertad. O sea, no es que el chiquito estaba... Bueno, chiquito. Corrupción. Claro, pero digo, no es una persona que decide prostituirse y de eso le dan una comisión, ponele. Esto era totalmente ilegal por donde lo mires. O sea, menores y trata de blanca. No, que acá, claramente, yo entiendo que hay que dejar avanzar a la justicia. Son delitos muy graves. Son muy graves. Son delitos muy graves. ¿Tiene abogado, Coraza? ¿Se sabe ya el abogado? No, no, no. Los de Telefé lo están defendiendo. Claro, Laura Uffal lo que dijo esta mañana fue la única que habló por parte de la producción de Gran Hermano en Telefé y dijo esto, que los abogados de Telefé ya estaban detrás del caso investigando lo ocurrido y quiso quitar toda la responsabilidad o toda la vinculación. Los abogados de Telefé no van a defender a Coraza. Ya te lo digo. Bueno, hasta ahora no. Los abogados de Telefé, y lo dije yo cuando empezamos el programa, acá no hay responsabilidad ni de Cuarzo ni de Telefé. ¿Y quién está borrando de Instagram las cosas? Pero porque es lógico, porque si la... Moralmente, entonces no va. Pero la acusación es muy grave y el canal, que insisto, porque uno ha trabajado ahí muchos años, y es un canal, siempre se lo conoció como el canal de la familia. Esta bomba de tener un empleado acusado de pedofilia y corrupción de menores, no cae bien. Y quiero revisar los casos. No cae bien. Yo sé lo que se está hablando seguramente en este momento. Y debe ser un grano en el trasero. Diego, te digo una cosa. Sí. Acordate, el abogado que lo va a defender, se lo va a poner la gente que está dentro de los dispositivos secuestrados. Cuando esos dispositivos se abran y se analicen, guarda con los nombres que van a surgir, porque estamos hablando de prostitución infantil VIP. Guarda con eso. El tema también hay que analizar los castings que hicieron, estando esta persona supuestamente pedófila, cómo se llevaron adelante. Bueno, claro. Ojo, porque si acá hubo casting y esta persona acusada de pedofilia... El casting tiene que ver con una cuestión... Por ahí hay algún abuso, ¿qué sabés? Muy de televisión. No, pero no va dentro del teléfono. Vamos a ver qué dice la gente. Perdón. Me está explotando el teléfono. Yo les pido que entiendan que trato de ser cuidadoso por mi pasado en la casa productora del programa y en el canal. Y por conocer a muchos de los personajes, en particular a Marcelo menos, no era mi amigo, pero claro que lo conocía. Y la verdad que me sorprende muchísimo. Uno le cuesta entender que a una persona pague para prostituir a una criatura. La verdad, me cuesta entenderlo. Hasta me cuesta creer que es verdad. O sea, por eso yo le doy honestamente la posibilidad, ojalá que esto se aclare. Lo cierto es que ahora estamos discutiendo en Telefe, por lo que cuenta Valeria de Genaro, lo de la gala de esta noche. Que sería un golpe tremendo para una audiencia que obviamente hoy mide 50 puntos. Hoy prepárense. ¿Hoy a qué hora va? El 22 y algo. Bueno, yo a las 9 estoy a estar acá. No, yo creo que en el transcurso del día lo habrán arreglado y no creo que se suspenda.